Vos tan extraños, tan turbios y tan murales, y este es un pueblo tan corto, que han logrado que mordiendo el cero, se abra el debate de nuevo, sobre el derecho al aborto. Si los relojes no se mueven hacia atrás, ni el viento ni la experiencia, por el que va a hacerlo, nuestra conciencia. Y si ese tema, era un triunfo logrado, con su argumento cerrado, quien lo pretenda abrir, algo así, les de la vida, de la vida que ellos quieran, como si venir al mundo, eso ya la vida afuera, irritándose y chillando hasta rabiar, para que nazca más gente, ya como vivan, esos nacientes, no importa nada y cada cual queda su suerte, y en el colmo del cinismo, ignoran con su paternalismo, que una mujer siente y sabe, que los latidos de un vientre, son latidos de una madre. Las madres aman la vida, el amor y su cuidado, y ellos tan solo desean canes frescas para el Estado. Si nacer es un derecho, también lo es tener un techo, y vivir con dignidad. La defensa de la vida, nuestra en una ecografía, que está en dulce de la deuda, va a formar una familia, en los sueldos, en los precios, en la vivienda, y el derecho a conciliar la propia vida. Quita tu garra, tu credo, y tu mano, de los juderos sagrados, porque tú te amas la vida, ni a la gente te amas nada. Lo que tú quieres es verdad, es imponer, no tu moral, para obligar a la mujer a ser tu esclava.